Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Galván. Voy a mostrarles un demo donde vamos a tomar datos de Airtable y mandarlos de forma automática y sencilla a un sitio web vivo. Entonces, lo que vamos a mostrar es esto que tenemos aquí. Tenemos una base de datos en Airtable que queremos mandar al web. Queremos que esos datos estén en un sitio web para que sea indexable, buscable, consumible de forma sencilla. Y la forma más sencilla de generar sitios web es con generador de sitios estático que podemos generar a partir de un repositorio en GitHub. El dilema es que de Airtable no se puede escribir directo a GitHub. Entonces, vamos a ver una receta que a su vez va a invocar un API, que ese API es un único servicio que está dormido, recibe la petición con un objeto JSON, usa esos datos para formar un archivo, y lo escribe en el repositorio GitHub. GitHub, a su vez, cuando recibe ese commit, se dispara un build para generar el sitio estático que está hospedado en Netlify. Entonces, vamos a ver cómo se ve eso. Esto a mí me tomó, haciéndolo en tiempo real, cerca de 50 minutos. La grabación está recortada y acelerada para cerca de poco menos de 20 minutos. A mí me tomó 50 minutos. Yo ya tenía instalado y configurado mi cliente de Hugo, mi cliente de Google Clouds, y ya tenía conectado mi InSapper con Airtable. Entonces, estas son cosas que ustedes tendrían que hacer también. Bueno, ninguna de esas toma mucho tiempo, pero nada más para que lo considere. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Muy bien, vamos a comenzar con el demo. Vamos a crear una aplicación para manejar jugadores de fútbol, así que creamos nuestra carpeta Players, y vamos a utilizar el generador de sitios estáticos Hugo para construir nuestro sitio web. Si tienes instalado el cliente de Hugo, creas un sitio dándole Hugo News Site y el nombre de la carpeta donde quieres que lo ponga. Con eso tenemos el esqueleto de nuestro sitio web. Para que nuestro sitio funcione, primero necesitamos configurar un tema. Así que vamos a ver el Quick Start para ver cómo descargar un tema y configurarlo. El siguiente paso es editar el archivo config.tomel para indicar el tema que estamos usando. Podemos hacerlo desde la línea de comando, pero en este caso voy a hacerlo desde VS Code. Ahora ejecutamos Hugo Server y con ello tenemos nuestro sitio corriendo en localhost. Ahora creo la carpeta Content Players, donde pondremos los archivos de nuestros jugadores. Con el comando Hugo New podemos crear nuevos contenidos. En este caso voy a crear un jugador llamado Pedro Galoel. Como pueden ver, es un archivo Markdown que tiene metadatos al principio en YAML y luego la descripción. Por default, Hugo agrega un metadato draft con valor true. Esto indica que es un borrador, así que hay que cambiar ese valor o borrar ese metadato para que se publique este contenido. Como pueden ver, ya quedó publicado nuestro contenido. Ahora realizaremos los mismos pasos para crear a un jugador nuevo llamado Juan Pérez. Y como podemos ver, ya en cuanto lo creamos, ahí aparece nuestro sitio. Veamos ahora cómo funcionan las taxonomías. En Hugo las taxonomías se definen en la sección del front matter o metadatos y usamos arreglos en YAML para definir los distintos valores. En este caso, la taxonomía tags existe por default. No tenemos que definirla, simple y sencillamente la ponemos para valores y vamos a usarla para poner la posición de nuestros jugadores. Estrictamente crearíamos una taxonomía nueva, llamada posición o algo así. Pero en este caso vamos a usar tags, que es la que ya existe y también está definida en el app. Ahora voy a editar el archivo config.tml para indicar, hacer explícita la taxonomía de tags para que pueda ver la página de todos los que tienen esta taxonomía. Ahora vamos a crear una entrada de menú principal. Simple y sencillamente en nuestro config.tml ponemos esto menú.main, el nombre y el URL al que queremos que apunte. Como pueden ver, al darle clic, ya nos aparece la lista. Pues eso es todo. Con eso ya está mi sitio funcionando. El siguiente paso es crear nuestro repo de GitHub y subir ahí el código de nuestro sitio, porque justamente en ese repo es al que le vamos a estar escribiendo desde nuestro API. Una vez que tengo mi repo local, agrego el remote de GitHub, le hago mi push y con eso ya va a quedar publicado. Y ahí están los archivos de nuestros jugadores. El siguiente paso es poner nuestro sitio en un servicio de hosting. En este caso yo voy a usar Netlify, pero pueden usar el de su preferencia. Como funciona Netlify y la mayoría de los servicios de hosting modernos es que lo puedes conectar a un repositorio de GitHub, como estoy mostrando aquí. Entonces yo conecto a mi repo que acabamos de crear y Netlify va a identificar que es un repo de jugo y me pone los directorios default a los que se debe compilar. Le digo que sí. Y lo que hace es construirlo. Ya está listo en unos segundos. Y listo. Lo pone en ese URL. Dancing Buttercream. Entonces si yo le doy a Dancing Buttercream, ya está mi sitio en vivo en internet. Ahora vamos a crear nuestra tabla desde la cual le vamos a estar mandando jugadores. Para ello voy a usar el table. Esto es el table. Creamos una base de datos. La voy a renombrar, ponerle players y voy a renombrar nuestra tabla principal. Vamos a usar la interfaz del table para dar de alta a algunos jugadores. Usaremos el name como el título de nuestro jugador y notes como la descripción. Más adelante vamos a ver cómo mapear esos. Luego vamos a crear una columna nueva llamada tags que acuérdense que es la que estamos usando para la posición de nuestros jugadores. Ahora vamos a crear una columna que tenga la fecha en la que se creó este registro. Esa nos la da el table. Ya viene como un created time. Después vamos a crear otra de forma similar pero con la última fecha de modificación. Last modified time. Y podemos escoger qué campos son los que disparan que se actualice esa fecha de actualización. Si se dieron cuenta, el table cuando creamos nuestra tabla ya traía esta columna estatus automáticamente con unos campos, unos valores predefinidos. Entonces vamos a usarla, ahorita van a ver para qué. Ahora vamos a crear una forma para que otras personas puedan crear datos. Simple y sencillamente le damos un nuevo form, quitamos los campos que no queremos incluir en la forma y listo. Con eso nuestra forma ya está disponible al público. Y para demostrarlo, voy a abrirlo en una ventana privada y voy a alimentar a un nuevo jugador. Si nos vamos a nuestra lista y nos aparece Fabián, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear un view de tipo grid. Esta se va a llamar aprobados. A esta lista le agregamos un filtro para que solamente incluya a los que están con status done. Entonces, en principio está vacía, pero ya que regresamos y marcamos unos en status done, ya veremos que en aprobados nos aparece un valor. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos de Airtable para nuestra integración. Ahora vamos a nuestro Zapier. Y ahí vamos a crear nuestra receta para mandar de Airtable a GitHub. No, perdón, ya me estoy adelantando. Antes de ir a Zapier, necesitamos poner nuestro API. Entonces vamos al repo y lo clonamos. Ahora abro el repo en VS Code y vamos a revisar lo que hay. Es una aplicación hecha con FastAPI. Es una aplicación Python hecha con FastAPI. Entonces, Swim sencillamente tiene un endpoint para recibir por GET y un post al URL ITEM. El archivo github-utils.py tiene las funciones para acomodar los datos y mandarlos a GitHub. Y en requirements.txt están las bibliotecas que necesitamos. Te recomiendo usar un ambiente virtual donde tengas Python 3.10 y un PIP limpio y luego instalas las bibliotecas. Estábamos con que uso FastAPI y entonces tengo un esquema definido. Estos son los campos que tiene por default definidos. No necesitas ponerle todos. Ven que tengo ya uno que se llama tags. String list tags. Y ahorita vamos a ver cómo mapear. Lo que nosotros vamos a hacer en nuestra receta de Zapier es mapear a estos campos. Y si tuviéramos más campos que agregar, pues los agregaríamos a este esquema para que lo reconozca nuestro API. El API así como viene, se puede usar. No es necesario cambiarle cosas. Así que ya podemos hacer el deploy. Si queremos, podemos probarlo localmente con Rubicorn Main App. Y con eso vemos que ya está funcionando. Para hacer el deploy de Google Cloud Run, si tienes el cliente de G Cloud instalado, simple y sencillamente tecleas G Cloud Run Deploy. Source Code Location. ¿Dónde está mi código fuente? Pues aquí en esta carpeta en la que estoy. ¿Cómo quiero que se llame? Quiero que se llame Players API. ¿Y en qué centro de datos lo quiero? En el 31, que es el que está en el sur de Estados Unidos. En esta pregunta de si permitimos autenticación, puedes ponerle que sí. La aplicación maneja una seguridad leve vía un access token que se manda en el header. y en las instrucciones viene a explicar eso. Mientras se hace el deploy de la API, vamos a regresar a Zapier y empezar a llenar la receta. En Zapier creamos una nueva receta. Le ponemos el nombre que queremos. Luego indicamos que AirTable es la fuente de datos. Lo que dispara es el trigger y el evento específico que buscamos es cuando se creen o actualizan registros. Luego, en este caso, yo ya tengo mi cuenta de AirTable vinculada a mi Zapier, así que ya no necesito hacer login. Y luego selecciono la base, que es la base que acabamos de crear, Players, y la tabla que vamos a usar. Luego seleccionamos el campo que tiene nuestro timestamp. Y luego escogemos la vista sobre la que queremos trabajar. Recuerden que generamos una vista de aprobados que filtra a los que tienen status Done. Con eso ya podemos poner nuestro trigger y como vemos, ya nos trajo un dato en esta tabla aprobada. Entonces ya tenemos nuestros datos de entrada, que es el trigger, y ahora vamos a configurar la acción, que es qué es lo que queremos que suceda con esos datos. Como vamos a llamar un API, vamos a utilizar Webhooks con una post. El primer campo que necesitamos poner es el URL de nuestra API, y para eso necesitamos ver dónde quedó instalada la API en Google Cloud Run. Podemos ver que ya terminó el deploy y ahí tenemos el URL de dónde está instalado. Lo abrimos y vemos que está funcionando. Recuerda que el API tiene un endpoint más allá del URL base, que es diagonal item. Entonces ese sería nuestro URL completo con diagonal item. En este caso nos regresa un mensaje de method not allowed, pero eso es porque estamos tratando de hacer un get y este solo está configurado para post. Así que usamos ese URL para ponerlo en Zapier. En payload type ponemos JSON porque es el formato en el que vamos a estar enviando. A continuación vamos a definir el contenido del objeto JSON que vamos a enviar. Como recuerdan, en nuestro esquema de nuestro API tenemos ahí varios campos ya predefinidos. Los importantes son el título y la descripción. Los demás son opcionales. Como recordarás, Airtable por default nos dio las columnas name y notes que son nuestro título y descripción y nosotros agregamos la de tags. Así que creamos una variable title que tiene el campo name de Airtable y una variable description que tiene el campo notes. El siguiente capo que vamos a crear es el de los tags, pero los tags podrían tener varios valores y Zapier nos regresaría como una lista separada por comas y en realidad en Hugo nosotros necesitamos esas listas como una lista en formato YAML. Así que vamos a tener que hacer algo para convertirlos de una lista separada por comas a YAML. Eso lo hace automáticamente el API en los campos a los que le ponemos el prefijo strlist guión bajo. Entonces, strlist guión bajo cuando vea algo con ese prefijo lo va a convertir de comas a formato YAML. ¿Ok? Entonces damos una función que detecta en el caso en el que una variable se llama strlist la convierte al formato YAML. Entonces, yo voy a mandar una variable que se llama strlist tags y ahí voy a poner mis tags. ¿Ok? Lo siguiente es que comentamos que mandamos un header para seguridad. Entonces, ese header se llama access-token. Es el nombre del header que espera y le podemos poner el valor que querramos pero ese debe corresponder a la variable de ambiente que pongamos en la configuración del API donde lo despleguemos. Con eso ya está lista nuestra receta de Zapier pero todavía no la podemos probar porque nuestro API no está listo. Falta que le pongamos las variables de ambiente para que pueda conectarse al repo de GitHub. La forma en la que agregues variables de ambiente depende de donde tienes corriendo tu servicio. En este caso yo lo tengo corriendo en Google Cloud Run. Entonces, lo que se hace es seleccionar el servicio en la consola y dar clic en Edit and Deploy New Revision y hay una sección de variables de ambiente donde podemos ir agregando los valores uno por uno. En el Ritmi del API vienen explicadas las diferentes variables de ambiente que necesitamos poner. El primero es ZapiKey que ese corresponde le podemos poner el valor que querramos pero debe corresponder con lo que pusimos en nuestra receta de Zapier. La siguiente variable es RepoName que corresponde al nombre del repositorio al que vamos a escribir. Este se pone en formato usuario diagonal nombre del repo. La siguiente variable es GitHubToken que nos da permiso para escribirle a nuestro repo de GitHub. Entonces vamos a Settings, Developer Settings, Personal Access Tokens y creamos, generamos un nuevo token. En este caso voy a generar un token de tipo clásico y le voy a poner que expira en 7 días para que cuando vean este demo ya haya expirado. Necesita permisos de escritura a nivel de repo y una vez que hagamos eso ya podemos generarlo. Hay que ponerle un nombre ahí en Note hay que ponerle un nombre al repo para que podamos generarlo. Así que creemos una variable GitHub bajo token con el valor del token que acabamos de crear. por último vamos a crear la variable ambiente file.dear que esta variable lo que indica es en qué carpeta dentro de nuestro repositorio queremos que se escriban los archivos de Markland. Entonces en el caso de nuestro repositorio recuerden que tenemos content y diagonal players que es donde están los archivos que vamos a crear. Ten cuidado porque al final debe llevar una diagonal para que funcione la concatenación. Ahora vamos a dar deploy y con eso se actualiza nuestro servicio y se le inyectan las variables de ambiente toma unos segundos y queda listo. Con esto ya está listo nuestro API y ya podemos probarlo. Entonces regresando a Zapier le damos test item y debe regresar resultados. Como podemos ver en efecto nos regresó un resultado que es el string con el commit con el detalle de nuestro commit. Si vemos ese URL ahí vemos los detalles del commit que hicimos cuando se hizo con qué usuario se mandó cuáles son los datos que se enviaban. Si vemos nuestro repo en GitHub si actualizamos le damos refresh vemos que ahí está el nuevo dato y con un mensaje que se envió desde el API. Como la prueba fue exitosa ya vamos a publicar nuestra receta de Zapier. Y con eso ya estamos listos nuestra receta ya está en vivo y toda nuestra sincronización ya está funcionando. Recordemos que tenemos configurada la receta para que solamente jale de la tabla de la vista de aprobados. Entonces lo que vamos a hacer es regresar a nuestro Airtable y los valores que no habíamos aprobado que no les habíamos puesto a status done se los vamos a poner ahora y con eso Zapier los debería jalar automáticamente. En Zapier podemos ver el historial de ejecución de nuestra receta que en este caso como acabamos de publicar pues el historial está vacío. Dependiendo del nivel de plan que tengas en Zapier es que tan seguido corren tus recetas en mi caso tarda 15 minutos ya estoy un poco dormido así que ya lo voy a dejar para mañana. Muy bien pues anoche ya no me quedé a esperar que se sincronizaran los datos pero hoy es un nuevo día y podemos ver en nuestro Zap History que se hicieron tres envíos de datos y podemos ver en nuestro repo que ahí están los archivos enviados y marcados cuáles se enviaron desde la API y si vemos nuestro sitio web que está funcionando también podemos ver que se cargaron esos datos si le damos a la lista completa de jugadores ahí podemos ver a todos entonces con eso ya funcionó todo hicimos nuestra receta para mandar desde nuestro Airtable hasta nuestro sitio web en vivo y eso fue todo ¡Gracias!